Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una zambra que he compuesto recientemente. Durante muchos años los maestros del flamenco han tocado por zambra, pero en los últimos tiempos prácticamente se ha perdido este toque. También algunos cantadores, como Manolo Caracol, han cantado por ese estilo, que se puede considerar más o menos flamenco, pero que ahí está. En la guitarra es un toque raro, a priori no se comprende bien, pero analizándolo un poco vemos que está tocado por re, con re sostenido, como solo quiero caminar de Paco de Lucía, de ahí que la sexta se ponga en re. He estado eludiendo este toque mucho tiempo, pero hace poco vi que antes era importante y que yo no había compuesto nada por aquí. Así es que mirando a los maestros y aportando algo personal ha salido esta zambra. Espero que os guste y os sirva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.